qué tal amigos cómo están espero que esté muy bien este el día de hoy vamos a hacer un edificio de lego porque ya que pues hace como tres años que se fundó mi canal pues he subido vídeos de lego como subido con unos cinco o seis vídeos de lego pero de diferente de diferente diseño del edificio de monumentos y otras y otras infraestructuras y otras edificaciones entonces pues vamos a pues hoy voy a subir un vídeo de un lego voy a subir un vídeo de lego porque hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer el edificio del empire state del empire state building de nueva york estados unidos la vamos a hacer obviamente de lego no se crean que vamos a hacer una grandota obviamente va a ser una chiquita como la que salió pues yo creo que en 2007 algo así cuando salió el a ver es que no está cansado de mi cara porque bueno es que vamos a hacer el empire state porque ya que ese edificio pues antiguo es como de 2007 es el lego junto con el space nailing el la torre willis tower y no me acuerdo cual otro se encuentra otro edificio que también es igual como la torre seas pero tiene diferente diseño pero está y los dos en los dos edificios se encuentran en la misma ciudad en chicago illinois el space nailing se encuentra en el seado y en el empire state en nueva york y vamos a hacer uno de estos pero primero pero vamos a hacer la del empire state primero antes de hacer con lo resto pues bueno es que no sé cómo mostrarles esto porque estoy grabando con el nuevo soporte que me llegó de amazon donde no estoy grabando el teléfono lo estoy extendiendo de el soporte y no sé cómo puedo mostrarles esto bueno pues aquí aquí les voy a dejar para poder grabarles bien porque no no puedo pues hacerle así y no van a saber pues cuántas piezas son entonces pues aquí les aquí les corto